hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente estamos en la nueva temporada ya sí que sí ya tenemos a mauga ya tenemos un evento de batalla de las bestias que prueba a mauga mientras das caza a la bestia del equipo enemigo y proteges a la tuya y el pase de batalla la llamada de la cacería rastrea más de 80 niveles en el nuevo pase de batalla la llamada de la cacería como el aspecto mítico de orisa gran bestia y otros otros aspectos aquí podéis ver ya un poquito se vienen cosas interesantes gente disculpadme un segundo que veo agua que si no no puedo seguir disculpadme que estos dos días no haya podido subir pero es que si no no podría estar hablando ahora vale no podría estar subiendo vídeo así que disculpadme no haber hecho vídeo pero es que tampoco me podía me podían las ganas todavía estoy un poco tocada como podéis comprobar de la garganta pero ya estoy mejor así que vamos a ver esto que estoy súper emocionada y vamos a ver vamos a ver todo lo que tiene vale aquí tenemos a orisa a ver mi opinión de la nueva skin ok creo que hay mejores creo que hay mejores pero creo que está bastante bien creo que sus cosas están bastante bien y por eso por ahora le voy a dar un voto de confianza todavía no no hemos visto nada ni siquiera el pase de batalla para que tenemos él disculpadme la batalla de las bestias que lo tendremos 13 días hasta el 19 vale los desafíos son completa desafíos portador de la muerte dominio de las torretas vale primera sangre conseguida con 16 partidas triunfo inevitable 36 partidas 8 partidas 24 partidas daño con mauga ok y caída de las bestias vale creo que son bastante fáciles no voy a darle ahora porque sólo miraremos en un vídeo hecho y derecho a ver dónde está mirarlo aquí vale bueno se desbloquea con el pase de batalla y esto ya lo vimos incluso lo vimos su guía recordar que vimos cuando nos lo pusieron que lo liberaron para que lo probáramos hicimos vídeos de él a ver cosas de novedades en la tienda a ver hay cositas ok bueno esto no es esto perdón a ver aquí tenemos a ver ya sabéis a mí nos dan el aspecto de magua si compramos todo lo del pase el pase premium vale nos dan esta a ver no está mal de widow me y ésta de magma de amigas de de esta de moira pero es un recolor de la original creo que me gusta más esta incluso me ahoga me cachis bueno la podemos comprar podemos comprarla y bueno el pase de batalla ya sabéis si no se hace en el nivel 45 de hecho a ver un segundo a ver esto es lo mismo y esto porque me ponen, ah bueno que han cambiado esto, bueno esto no nos interesa en estos momentos lo que si que nos interesa es aquí el pase de batalla, vamos a verlo, vale si nosotros compramos el pase premium tendremos a Ana también tendremos esta aquí, que esta skin está muy guapa esta skin está muy guapa de Ana tiene, sabéis, mira lo primero que ha sido ha sido fijarme en su en su ojo porque no lleva el parche pero lleva como una cicatriz me mola vale, su pistola de dardos y esto también vale, no está no está mal esta Ana vale vale y esto el iconito vale si esto si lo compramos de premium si no Maguas en el nivel 45 ya sabéis que lo tenemos esto es siempre bueno este icono por favor yo creo que no deberían darnos tanto iconos ok esa frase vale esta es una jugada destacada mola ah vale la presa se une a la caza no sé que había escuchado antes vale aquí tenemos una pose de victoria de nuestra querida Junker King vale grafitis a ver los grafitis para mi sobran bastantes igual que lo otro pero bueno no pasa nada tarjeta aquí ah esta es espera espera que me he ido vale vale esta es como la de Genji puede ser que estaba vale muy bien otra frase aquí tenemos el huevo un easter egg huevo de criatura vale ok esta es su arma bueno a ver no está mal creo que podrían haber puesto otra mejor pero bueno como es nuestro querido Breaking Ball no pasa nada hoy esta jugada destacada mola mola y una encima con lo de los patitos gente yo creo que por ahora me voy a quedar la de los patitos de Zenyatta creo que es la mejor hasta ahora de él a mi parecer y me encanta bueno otro grafiti otro icono otra tarjeta parece que es mucho de como es a ver Orisa es un escarabajo parece que es como mucho de tierra puede ser ok supervivencia el más sano un amuleto otro grafiti otro icono a ver no vamos a hacernos aquí mucho yo creo que mejor nos centramos en los aspectos vale este me mola este me mola de ella ok vale me gusta me gusta Junker King en este a ver por ahora me gustan excepto la de Breaking Ball mire esta es una jugada destacada no está mal de Kiriko porque no tengo la skin bueno no pasa nada ahora se la pondré vale esto no es un juego es supervivencia ahora como siempre pues nuestro querido Junker pues haciendo traves duras vale icono esta pose de victoria vale ok bueno amuletos tarjeta para motóxico ok este creo que es creo que es Ripper no si míralo aquí está ok no volver a enjaularlo esto este recuerdo que es este recuerdo es como una especie de de gusano Ripper aquí lo tenemos con la máscara ostras se la ha roto ahí vale no es tan mal ok no es tan mal vale la pruebo también a ver esta pose de victoria a ver simplemente vale bueno no pasa nada está bien está decente otra vale te has quedado mediante tarjeta de grafitero de lucio vale este graffiti también hay mucho graffiti mucho recuerdo es lo único que no me gusta de los pases que hay demasiado vale tiene otro en el blanco a ver esta esta jugada ok ella sola hace sola no no está ay que no me la esperaba me la esperaba con con Bob vale esta y no me gusta la máscara yo a lucio le quitaba me gusta la skin pero le quitaba la máscara no me gusta a lucio cuando le tapan la cara no lo sé a ver si le ponen las gafas no está mal pero pues si son unas gafas molonas pero es que no me gusta que le pongan tanto pero no pasa nada voy a ver el gesto me mola bueno graffiti una pose vale me mola de hecho esta me esta es la de Halloween me gusta a ver vale para una ejecución hace buen día bueno aquí tenemos a Maua ya lo sabéis en el nivel 45 se va este amuleto vale esta esta tarjeta vale este graffiti este icono a ver vale no duraríamos en la sabana este aspecto es parecido a los que tiene solamente que lleva aquí la vale 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 se lo ha puesto de sombrero vale bueno no pasa nada vale su rueda no está mal su trampero vale ok su bomba vale no está mal no está mal pero es muy parecida a la original de él a ver bueno uy perdón vamos a seguir vale este gesto vale me me mola este gesto de ella aquí tenemos otro graffiti otro icono mucha más que ahora estoy viendo a ver lugar equivocado momento equivocado vale otro recuerdo otro icono otro graffiti vale otra tarjeta muy ripper otra de maua no está mal no está mal vale no está mal no está mal la skin mira lleva el ojo también la cicatriz a ver esta jugada mola la jugada mola la jugada destacada vale vale bueno otro graffiti otra tarjeta todos toda la mayoría llevan a orisa eh a ver el gesto oh mírala mírala ella con su copa de vino ok no está mal en la fogata por siempre colmillo de la bestia un escarabajo otro graffiti de lucio oh este aspecto me gusta me gusta este aspecto vale las bolas son las bolas a ver os digo la verdad eh a mí me gusta Zenyata Patito eh me gusta que salga de la bañera me he enamorado de esa skin pero está está bastante bien vale un amuleto otro icono otro otro graffiti otra tarjeta otro graffiti muy orisa a ver esta pose esta pose están poniéndola en todos los personajes está también están poniendo a todos creo que la otra fue a casi de aquí fue el último que le pusieron esta esta pose de victoria bueno un amuleto a ver este gesto muy soldado mira esta para caminar me gusta ya y ahora sí que sí vamos a ver a nuestra querida orisa tenemos tenemos su icono y tenemos el graffiti pero esta es orisa normal y corriente esta es su lanza es por la gran bestia la han puesto a ver sinceramente creo que lleva muy poca customización creo que incluso hasta me gusta hasta este solo este muy de ella pero no tiene mucho simplemente recolor más creo que me gusta más este pero bueno los colores a ver tenemos este color es el suyo básico después tenemos este vale podrían haberle puesto un aspecto más de cambiado pero bueno ok en rojito ya veré este en bastante morado con con este con naranja a ver creo que la que más me gusta es esta incluso puede ser que esta pero también son gustos de colores a ver creo que la más seguro que le ponga incluso hasta la deje hasta como está si la consigo vale oye porque podrían haber personalizado la lanza eso digo yo podrían poder haber personalizado la lanza porque claro la lanza cambiará de color pero es como la skin pueden haber personalizado la lanza a ver bueno no está mal y después tenemos uy se me ha ido presa fácil busca tesoros animales de manada rastreador criatura nocturna cazador aéreo cazamonstruos y abominación vale ok aquí tenemos todo lo que sí que quiero ver es que esto lo han cambiado esto no lo cambiaba en esta temporada ah bueno a mirar cuánto tengo de aquí gente lo más seguro que decida empezar los streams por la tos que tengo o en el día después de navidad los últimos días de navidad o empezar en enero porque es que miradme es que estoy tosiendo estoy tres semanas y hoy estoy mejor si esta semana veo que puedo grabar los vídeos que podemos hacer que puedo estar por lo menos mínimo dos horas con vosotros en stream en stream perdón yo lo hago empezaré de directo vale en la plataforma morada pero es que me resulta es que no puedo es que no puedo no puedo hablar gente a ver que han cambiado mal la progresión sigue estando igual lo que sí que han hecho ha sido poner esto aquí que me parece bastante bien tengo bastantes créditos podría conseguir algunas skins más pero bueno tenemos la tienda tenemos al héroe que todavía está ahí bloqueado porque no he comprado el pase gente no lo he comprado todavía estamos ahora viéndolo a ver social no no es social sigue todo igual desafíos lo mismo está lo de los eventos que simplemente gente jugando partidas se consigue y lo demás diario y todo está está bien lo único que es la tienda ahora ok dios de verdad por favor horrible horrible por favor vale bueno pues ya estaría todo todo lo nuevo que que viene en estos momentos puse una foto en la pesteria de comunidad con todo lo que viene y todas las skins de hecho me gustaría reaccionar a este corto pero me gustaría hacerlo con cámara a ver si si me encuentro mejor porque no no voy a hacer un vídeo tosiendo y aún encima que me veáis vale porque aquí estoy cortando varios trozos hay algún algún sonido de tos que se me escapa pero voy voy cortando vale voy cortando para que no estéis todo el momento escuchando la tos de hecho después de dos días sin grabar mi voz ahora me está permitiendo hablar yo creo que también como hablo mucho en el trabajo estoy cara al público es por eso también bueno cara al público y dentro porque porque sí porque estoy con con la gente y mi oficio es así por eso creo que por eso la garganta la llevo y después vengo aquí y os grabo los vídeos tanto en el de los sims como el de overwatch pues me pasa eso pero bueno gente ok esto sí que sí que lo han cambiado un poquito además han puesto este pues este no estaba aquí antes esto se veía diferente yo creo que sí que yo creo que sí que tenían que meter varios tanques de hecho yo metería otro tanque más pero bueno no pasa nada eso ya conforme vayan las temporadas se pondrán pero gente ahora sí que sí hemos visto todo esto nuevo me voy a poner a jugar varias partidas y si están guays pues las veréis y si no pues veremos a ver lo que sí que voy a esperar ya sabéis un par de días antes de comprar el pase siempre lo hago porque no haya ningún problema de los créditos pero bueno me despido de todos vosotros de hecho estamos a punto de llegar a los 800 suscriptores de verdad sois unos amores muchísimas gracias por el apoyo por todos los comentarios por todo es que de verdad muchísimas gracias y si eres nuevo suscríbete porque lo vamos a pasar genial y si no eres nuevo pues bienvenido otra vez de nuevo así que gente me despido de todos vosotros con un chao chao